Tengo cuatro rutas y me clava tu putas y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu putas y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo una cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salgue Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Yo soy tu mamacita Dale gata, dale monedita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Ruliguli, 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 Ruliguli Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Ruliguli, 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 Ruliguli Tu jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después le levanta, Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que este lado está más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, sí, ella quiere su rumba Rumba, sí, ella quiere su rumba Si te pese a que tú eres guapa Yo te voy a poner gozar Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Peleando en la pared Contra la pared Mami, eso es de ti Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Yo me puse el jornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Te ves Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 You can just be me Ten en el Foro Solo con la cámara prendida, nos sentimos como por estar suelto fácil Por bombear un olipán, pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes, no hay que aposar en 4K En tu BMW, vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple, nos fugamos GTA Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar I don't speak Portuguese, I can't speak English Dale mamá con tu taca, taca, taca Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale bonitita Ella a manejarme de ho, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Ella a manejarme de ho, siempre se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece holanda Que yo to morrendo de calor, chata ta pegando fogo, é te duro o amor Ay, 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 você me da mucho calor, a mi chata es un beijo y tu palo es un extinto El VIP, todos estaban hablando de ti, ti Vamos todos a bailar en la Ram Sam Sam Amigo, arranca la moto que viene la gorra, arranca la moto Disculpe oficial, ey, pero no pienso frenar A doscientos las mechas me tienen que batillar Si corono la vuelta en breve vamos a celebrar Si trata en el medio hay que laburar Tú estás bella acá En el marcho, escuchando a Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Por eso ahora yo voy beber Yo voy beber para te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguas do meu coração É você Por eso ahora yo voy beber Yo voy beber para te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguas do meu coração É você Lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y no me aborra no sé Atrapándome, no me aborra no sé Baila morena, baila morena Perreo pa' la urgenia, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Sale morena, vámonos a fuego Party reviento Llegamos y se caen los chitos Todo subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Siempre agresivo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Música 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 Baila si te sabes el Tik Tok Versión 2023 Dice Lesson Money Testimony Voy a follow, 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 follow Follow, follow, follow You can go Dice Good news Target, 2040 They got a mic Turn to a million Then we are rich That's your side It's so nice So now to get the dough No way Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego Y se me pega Cuando se baja Lo chacalea Yo se lo pido Y él me lo entrega Y lo paseo En la discoteca Ay, oh Y la morena Sale morena Vámonos a fuego Cuando me estoy guisando La cena en la cocina Se me estoy fumando Unos puritos en la playa Se me estoy haciendo Frente al espejo la raya Oigo que sale Desde dentro de mí Una musiquilla Que suena tal que así Chiquetere Pre, 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 Pre wao, Pre, 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 Pre Pe, Pre, 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 Pre Re, Pre, 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 Pre Oigo que sale desde dentro de mi una musiquilla a que suena tal que así Como la popola, que como mad historia Como unos burritos me puedo arrolar Y después de eso yo trevos ya cuesta Solo cuando vaya a llorar Y te devuelva a tus señas Aunque yo gane, quiero la rocha En los 42 con la trópica Cayeron en el bloque Un pipiro pi Con Kitty Roo No mueve la popa Y nunca se quitó Bella, bella cosa, ma, tiki, tiki Me lo tiras dos pa' atrás, tiki, tiki Como se los hago primitar, tiki, tiki